Es el mismo grupo del... Es el mismo grupo del Madrid y del Ejia Varsovia. Grupo F. Tomás Tuchel, el técnico del Dortmund. Es el partido en el que, ya veremos más adelante, anota su primer gol, Weigl. Julian Weigl. Este medio del Dortmund, que es un jugador del que se habla mucho, ¿no? El primero, para variar un poco, a Aubameyang. El jugador más rápido de la Bundesliga y los más rápidos del mundo. Combinando aquí esa velocidad, esa potencia, pero con calidad y sutileza a la hora de finir. No solamente es un jugador con velocidad atlética, sino con velocidad de juego, ¿no? Con velocidad para jugar al fútbol. Y después, la forma como deja desparramado al defensor y el tiempo que se toma para definir por encima de Rui Patricio. Tiene un parecido a Neymar, ¿no? El juego, tío, así, atlético, encarador, frágil. Y este es otro, Dembélé. Que le está rompiendo, ¿no? La respuesta de Rui Patricio, buen arquero del portugués, el arquero de la selección que se acaba de coronar campeona de Europa. En el Sporting, el jugador que impresionó a Pedro en el Bernabéu, Jelson Martins. Esos puntos de... que no consiguió el Sporting en el Bernabéu le van a costar. Tenía uno, ¿no? Ese punto, ¿no? Uno tenía. Los equipos portugueses últimamente en el Champions no... No, no, el juego. El fútbol portugués está muy lejos, ¿no? Últimamente. Este es un gol anulado. Por falta al arquero, a Roman Bourg. Ahí lo choca, ¿no? Sí. Ahora, de la defensa de Klopp prácticamente ya no queda nadie, ¿no? No, se fue el jugador, el jugador, que es la columna que era atrás de Hummel, ¿no? De este equipo al Dormo. Qué golazo. Aquí está el gol que marcaba, Manuel. Sí, el primer gol de Jullan Weigel en el Dormo. Este es muy bueno, amigo. El jugador que venía del Jerta, de segunda división, trabajo de scouts, insisto, no solo en Alemania, sino en Europa, es muy intenso. Ahí lo divisaron, lo llevaron para el Dormo y, bueno, esta es su actualidad, ¿no? Este es pase, ¿no? El árbitro considera pase. Es pase. Sí, pase al portero Roman Bull. Debe venir el gol de descuento. Sí. ¿Por dónde entró esa pelota? Y salió el arquero con todo ahí. Nadie se animó a meter la cabeza ahí, ¿no? Ni por casualidad. Fierraso. Partido del Grupo F, jugado en Lisboa, en el José Albalade, el estadio del Sporting. Lo que pasa es que cuando el arquero sale así, es él el llamado, digamos, a interceptar. Es el jugador de futsal o el arquero ahí, cómo sale. Pero tuvo su chance esa, el Sporting para finalmente empatarlo. Qué buen centro. Este es Bas Dost, el grandote, el punta. ¿Dónde estaba Dost? Estaba en Alemania, me parece. En el Vosburgo. En el Vosburgo, ¿no? Claro, holandés. Sí, claro. Sí, claro. Un duque, ¿eh? Al verde del campo, ¿no? Este es el japonés. No, no es Kagawa, es Pulchich. El que remataba la pelota a la horizontal. Un grupo en el que creo que la expectativa pasa por saber quién va a ubicarse en el primer lugar, ¿no? Si el Real Madrid o el Dortmund, cuando vemos la última situación de riesgo que tiene el Sporting de Lisboa para empatar el partido. Finalmente, otra vez dos, este delantero grandote, tanque, torre, de esas características. Pero porque en las vueltas que van a hacer en la próxima jornada, el Dortmund, el local, va a recibir al equipo portugués y ratificaría su candidatura a ser primero o segundo de grupo. El árbitro fue Damírez Comina, de Eslovenia. Ya jugaron el Dortmund y el Madrid en Alemania. En Dortmund. Falta la vuelta en el Bernabéu. Hasta ahora, el Dortmund ha sumado todo jugando como visitante. Le hizo seis a Legia en Varsovia. Ahora gana en Lisboa. Y vamos a ver con la capacidad que tiene el equipo de contragolpear, teniendo a Guaumillane en ataque. Vamos a ver cómo se presenta ese partido entre el Dortmund y el Madrid, pero ahora en el Bernabéu. Va a ser bueno. Sí. Seguro que sí. Ahora, lo importante del Dortmund es que sigue cosechando puntos afuera. Y también en este grupo, que es complicado porque está también el Madrid, es importante para el futuro del sorteo, para la siguiente instancia, el quedar primero. O sea, que es un tema, para estos equipos es un tema importante y que seguro cada punto o cada triunfo, a domicilio, sobre todo, va a traer esa trascendencia. Ese partido va a ser bueno, pero no sé cómo quede, no me interesa quién gane, pero me va a encantar ver cómo el Dortmund contragolpea en el Bernabéu. Bueno, o sea, su capacidad de... el contragolpe, eso. Madrid va a buscarlo y el Dortmund creo que tiene alguna velocidad para, yo lo he recontra demostrado, poder ser capaz de pegarte de contra.